¿Qué es la primera noche? Ya va a traer queso. Es que allá tengo el fogón para calentar la espada. Ah, bueno. ¿Usted estuvo en la feria? ¿Ha ido a la feria? Por supuesto que sí, cómo no, asistir. Semejante espectáculo, semejante muestra de ganadería y todo para ir a visitar, ¿no? Y pasar un fin de semana tan lindo en familia. Ha sido una excelente alternativa para la gente que ha venido a visitar desde otros lugares del país. ¿Ha venido gente de Bolluive? Porque no salen los bolluiveños, ¿no? Salen, han venido. ¿Han venido? ¿Usted ha venido? ¿De Bolluive? Ha venido uno o dos, pero han venido. Carly dice, ¿qué le parece la gente, la danza? ¿A usted le gusta la danza? ¿Usted baila también, no? Un poquitito. Un poquitito la hemos visto alguna vez bailando. Creo que con el negro palma en algún escenario por ahí. Bueno, con él no bailo porque se cansa muy, a la primera vuelta ya se cansa. El negro. Entonces yo requiero otro bailarín para conseguir acompañar. Bueno, me grito a ejercitarse, ¿eh? Miren, pero le están sacando el cuero aquí por televisión. No, él lo dice, él lo dice, ¿no? Él lo dice. ¿Qué? Usted, o sea que usted los cansa los bailarines. Puede ser, ¿no? Les podemos preguntar. ¿Y qué le parece la danza que se ha expuesto en la Feria Ganadera? Es muy interesante propuestas de aquí de Villamontes, ¿no? Valer, los grupos de danza han estado participando. Y bueno, nosotros como todos los años que venimos, desde donde estemos, siempre tenemos la dicha y el honor de acompañar a Negro Palma con mi pareja Rolly Rúa de danza y mi persona, ¿no? Que siempre estamos en los festivales de agosto, precisamente. La hemos visto, de ahí la hemos enlazado, del escenario del Negro Palma. Bueno, puede invitarle nomás al doctor, si usted quiere, oiga. De ahí la hemos enlazado a Carlis, estaba con Rolly Rúa, un gran bailarín, estuvieron con el Negro Palma presente. Doctor, hermano, yo hablaba también de que, si bien es cierto la importancia de lo económico a través de la ley para sostener la feria, también hay un trabajo permanente durante todo el año que tienen las instituciones a través de sus técnicos, a través del trabajo de los profesionales como vos, para sostener la ganadería. ¿Cómo es este apego? ¿Cómo es este apoyo? Bueno, nosotros como subgobernación de Villamonte, a cargo de nuestro subgobernador, el ingeniero Robert Ruiz. ¡Un abrazo, Robert! Sí, bueno, nosotros estamos trabajando como CEDAC en diferentes áreas, tanto en la parte pecuaria y parte agrícola. Y comentarte, digamos, en la parte pecuaria, nosotros tenemos un centro de mediamiento genético, estamos manejando cuatro razas puras, en la principal la criolla, tenemos GYR lechero, tenemos Brahman y Brangus. O sea, y ahora hemos ingresado con la nueva técnica que se está ocupando, lo que es transferencia de embriones con fertilización in vitro. Esa técnica la hemos realizado ahora acá, ya tenemos preñeces seguras acá con fertilización in vitro. Lo siento, como mucho avance eso, así lo he sentido. Sí, es un paso grande esto. Estamos al nivel de los grandes cabañeros de Santa Cruz, trabajando con esa misma técnica. Sí hemos contratado a un profesional brasileño que trabaja en Santa Cruz, que tiene muy buenos resultados en esta técnica, que ha venido a apoyarnos y a capacitar a los técnicos. Bueno, el trabajo es de investigación y esto, ¿cómo se lo trasladan a los ganaderos? Nosotros hacemos investigación y transferencia de tecnología. Gracias. En la parte pecuaria en la que comentaba el tema de mejoramiento genético, nosotros ahora hemos buscado que los productores, o sea, la técnica es el lobocito con el espermatozoide se unen dentro del animal. Se hace el lavaje y se tiene que ocupar una vaca receptora. Ah, ya, 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 ya. O sea, como vientre en alquiler, en otras palabras. Y nos hemos contactado con varios productores y ellos nos han dado sus animales para que nosotros podamos producir este embrión. Se trabaja con los animales de la familia ganadera. Exacto. Y ellos se van a llevar un reproductor de muy alta calidad genética a su unidad productiva. Qué excelente. Hemos visto también unas parcelas de riego expuestas ahí en la feria. Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, nosotros estamos promocionando y la meta de nosotros es que el productor aplique la tecnología en lo que es riego, riego a goteo y riego a aspersión, y tanto en la parte pecuaria y agrícola, con diferentes técnicas, en la parte agrícola, perdón, con el uso del mulching, es un plástico que se cubre, se hacen unos camellones, va el sistema de riego probado, o sea, se economiza mucha agua y se produce muy bien, ¿no? O sea, dentro del sistema, por medio del sistema se hace todo lo que es fertilización, no hay necesidad de estar planta por planta, o sea, son varias ventajas que tiene este sistema. Nosotros estamos mostrando al productor que con este tipo de tecnología sí se puede producir. Nosotros como subgobernación... En un lugar con tanto problema del agua, ¿no? Exacto, de agua y forraje, ¿no? Que hay que buscarle de qué manera podemos el mejor aprovechamiento. Como subgobernación nosotros hemos trabajado en toda la llanura chaqueña en la construcción de tanques australianos, o sea, son tanques australianos que son revestidos con geomembrana que tienen alrededor de unos 600 a 650 mil litros de capacidad. Y nosotros hemos aplicado esa tecnología acá en el campo ferial, porque tenemos el tanque australiano, ya, tenemos revestido con geomembrana y le estamos mostrando al productor que con ese tanque puede producir con sistema de riego. Estamos trabajando con un sistema de riego de aspersión para el tema de forraje y también el sistema de riego de agoteo, ¿no? Para el tema de hortalizas y otras variedades, ¿no? Vamos a continuar, vamos a continuar porque de verdad hay mucho, mucho para ver. Es un trabajo muy interesante, es la economía de esta tierra, tiene que ver con la ganadería, como hablábamos recién. Así que esta feria nos deja muchísimo, muchísimo a todos, a nosotros que venimos a visitarla, a las personas que vienen a exponer, a la anfitrión, que también tiene que ver con la ganadería. Así que vamos a continuar con todo esto, pero quiero meterme de nuevo al escenario para poder disfrutar un poquito. Yo voy a presentar a una dama, a una dama que estuvo en el escenario, creo que por primera vez en el escenario de la feria, ¿no? Una representante de nuestro departamento. Estamos en Villamonte, estamos en la provincia de Gran Chaco, departamento de Tarija, de esa capital, capital de la sonrisa, su mayor representante, estuvo en la feria ganadera, la señora Enriqueta Ulloa. ¡Gracias! 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 años de trabajo artístico que también, bueno ya estamos con ganas del próximo año ya también dejar los escenarios no la vamos a dejar eso me dicen, pero de todas maneras todo mi corazón yo siempre digo siempre es más lo que recibo que lo que doy, yo me entrego íntegra y me encanta realmente como la gente puede vibrar y reafirmar esa identidad ese orgullo de ser bolivianos Doctor, gracias por toda esta fiesta impresionante de identidad chaqueña No, al contrario Carlos los agradecidos somos nosotros por poder tenerlos a ustedes como doña Enriqueta, a usted que nos está brindando la cobertura sé que está llevando imágenes impresionantes de todo lo que ha pasado en la feria y que la va a difundir y va a poder estar a disposición y la gente del país va a poder también, sin haber venido a Bellamonte, poder enterarse conocer que es lo que ha habido en la FEMPUECHACO 2016 en su boda de plata y que se contagien y que vuelvan ¿no es cierto? A usted vicepresidenta le quedó el saludo a toda la chaqueñada que no ha podido venir porque seguramente deben andar de esparrama o por el país por ahí Claro que sí nuevamente usted saludar a toda nuestra paisanada que está en todo en nuestra querida Bolivia y la verdad que a tu programa, gracias Carlito lo van a poder disfrutar muchas gracias Esto es Chaco y Punto en la Feria Ganadera de Villamonte en sus bodas de plata hay mucho más esperen un ratito ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.